Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Sergio Serguonco. Él es médico especialista en psicología médica y psiquiatría. Director de posgrado en psicogeriatría de la Asociación de Neuropsiquiatría Argentina. Presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio del Dolor. Bueno, con él vamos a hablar de un tema que poco se habla, ¿no es cierto? Porque se habla así de una depresión en general. Quizá algunas veces se toca el tema de la mujer deprimida. Pero, ¿qué pasa con el hombre deprimido? El hombre deprimido tiene características muy particulares. Hay algo que es muy interesante, que es que cuando se investigó cómo suceden los tratamientos de las depresiones, las tablas de los síntomas que se van relevando corresponden eminentemente a síntomas clásicamente femeninos. Los remedios son ensayados clásicamente en población adulta masculina y después son ensayados en gerontes, mujeres y niños. Entonces, hay una psiquiatría que tiene que ver con la mirada en particular que se hace con los varones, porque los varones no se deprimen igual que las mujeres. Los varones tienen características que incluso las mismas hay que ir a buscarlas, porque si uno no las va a buscar no las reconoce como depresión. ¿Qué es su estado de hombre, de varón? ¿No lo deja decaer? ¿No lo deja mostrarse? No es tanto... Si bien está todo lo cultural, lo cultural en esta sociedad tan exigente y las funciones que se le asignan al varón, los varones en general cuando se deprimen, a diferencia de las mujeres, duermen mucho menos. Generalmente la mujer cuando está más deprimida puede pasar mucho más tiempo en la cama. Sí, se está tirada todo el día. Se está tirada todo el día. El hombre en realidad capaz que duerme dos o tres horas, parafraseando a Bernardo Neustart, se levanta, va y sale a trabajar, está con un petardo en la cola yendo de un lado para el otro. Tiene más esta cosa de workaholic, de adicta al trabajo. En el trabajo generalmente rinden porque van y hacen toda su actividad, pero en realidad no paran de trabajar nunca. Con lo cual, si no paran de trabajar nunca, la gente dice, ¿cómo va a estar deprimido si no para de trabajar? Tienen un humor, en vez de estar más retraídos y más inhibidos, son más hostiles y más huraños. De hecho, se ha dado en llamar a la depresión masculina síndrome del hombre gruñón. Porque estos hombres se tornan mucho más irritables, buscan más peleas, las buscan en forma activa o en forma inconsciente. Lo que hacen es, generan choques en la convivencia familiar totalmente innecesarios. La clásica es el fin de semana en donde vienen los chicos a la casa a comer un domingo, y entonces ese padre, generalmente 50, 60 años, está trabajando, haciendo algo de jardín. Le dicen, vení, vamos a comer, no porque estoy trabajando. Bueno, ¿para qué te ayudamos? No, yo solo lo puedo hacer. Y después, cuando terminaron, dicen, ¿qué? ¿Ya se van? Al final solamente vienen para comer. O sea, generar situaciones de conflicto en forma innecesaria. Se combaten y son mucho más habituales en la adicción en lo que tiene que ver a la televisión, o al consumo de bebida alcohólica, o al sexo, o alguna actividad que se haga en forma activa e incompulsiva. Entonces, a estas personas les cuesta llorar. Generalmente a la mujer les es mucho más fácil llorar. Al hombre les cuesta hablar sobre sus problemas, a la mujer les es mucho más fácil hablar de los problemas. Las mujeres piensan que tal vez, si hubiesen sido ellas muchos mejores madres, hermanas, amigas, esposas, no hubiesen habido problemas. Los hombres piensan, si hubiesen tenido una mejor esposa, una mejor mamá, una mejor amiga, no hubiesen tenido un problema. O dicen, dame una chequera y que te soluciono todo. Entonces, esta característica de un hombre activo, que duerme poco, trabajador, confrontativo, que genera conflictos, que un día, dice, llegaron las facturas para pagar y dicen, yo no voy a pagar más las facturas. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con las facturas? No, porque yo no le pienso pagar más al Estado. Y después, ¿cuál es la pérdida innecesaria? Le llega un remate, capaz de la casa o algo, por no haber pagado las expensas, los impuestos, el agua. Ahora, Sergonco, es bastante difícil entonces de detectar al depresivo hombre. Es bastante difícil de detectar y aparte dice, yo no tengo ningún problema. Claro. A mí déjenme tranquilo, a mí no me molesten, inquirió yo, a mí no me jodan. Que nadie me moleste, que yo voy a trabajar todos los días y hago mi vida. Entonces, estas personas que son caraturadas como antisociales, a poco tiempo la familia se cansa porque dice, no, es muy difícil con papá o es muy difícil con tu hermano o con mi marido no puedo porque no se puede hacer nada. Y queda así, digamos, arrinconado como un ogro y es muy difícil de arribarlo y de prestarle ayuda. Exacto, porque estos pacientes, obviamente, con la contención terapéutica adecuada y con un medicamento que los haga estar menos furiosos, menos enojados, que casualmente y muchas veces es el mismo remedio que le hace bien a la mujer. Claro, pero de pronto quizá la mujer, como bien dijiste, lo asume. Y es muy difícil a un hombre que tiene, digamos, las no características de una depresión, podamos hacer entender que lo que está es deprimido. En un consultorio, por ejemplo, una mujer va a venir a pedir la consulta por lo que le está sucediendo, porque la angustia. El hombre, ¿por qué viene? Porque me mandaron. Claro. Entonces, de ahí la dificultad que hay para tratarlos. En general, viene muy asociado a otro tema que se piensa que es de la vejez y en realidad lo pueden tener chicos medianos y grandes, que es la andropausia. Bien, hasta el final del programa nos contás que es la andropausia, que es muy interesante. Es muy interesante. Es como la menopausia en la mujer, pero en el hombre, ¿no es cierto? Pero no es la menopausia en el hombre. Por eso después lo vas a explicar, ¿te parece? Exacto, me parece bárbaro. ¿Vamos a un corte? ¡Gracias!